bien señores como están están en el canal de youtube nación patrícia maría guilar junto a ustedes en este 21 de diciembre esperando el fin de año y mucho lo que vamos a estar preparando el próximo miércoles confirmado próximo miércoles esperamos que la nueva mañana por ahí vamos a estar junto a ustedes analizando el 2023 como están las cosas que fue lo peor lo mejor todo lo va a comentar este juez no este miércoles en el canal de youtube nación patrícia maría guilar un tontés en este 27 de diciembre y el 28 vamos a estar especiales también vamos a recordar algunas vamos a hacer vamos a dar las noticias del día y lo siento el 28 de diciembre bueno señores bueno vamos a hablar seguir hablando el festival ya todos los días el mismo tema porque bueno con más confirmar jurado y bueno qué pasa con la con y de h qué pasa con la con y h llegará hasta en el final festival seguirá fallando nuestro pronóstico tenemos más que el viejo mentiroso después de vacaciones bueno señores bueno todo lo que se ha confirmado ayer y presentaba recordando el comercial cuando era el chavito en la televisión pero bueno todo lo que fue todo lo que siendo a 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 es el chavito te sabrá de esta figura que siendo se ha hecho famosos a los nuevos a fines 90 cuando era el material del 13 igual teniendo buen rey que empieza el poderío el bueno día todo que se viente n y todo lo que sería esta figura que después estaría con otros noteros con cristian diseño y cristian pino que no tiene que ver con el antes porque vendría en cada 24 horas sino con otro nombre pero todo lo que sería esta figura y todo lo que sería el chavito bueno el chavito hay también de un me gusta francisco saber que también conozca a francisco saber algo para ver decir que no le importa pero bueno todo lo que se ha confirmado la jornada ayer y sin duda va a estar en el jurado del festival de viña 2024 bueno donde ya confirmaron otros y un chiste que será y un chiste ya van a hacer con las figuras y nadie conoce igual con la con y santa maría y príncipe la barra bueno que ya está confirmado pero qué pasa con la con y qué pasa qué pasa espera qué pasa llegar al sobre azul o el hombre en maletín conveniente los proyectos del fútbol no más para estar en el jurado del festival cuando una persona a ver escuchemos la canción de la chica en versión cumbia chera y bueno que nos perdonen los derechos de copa y bueno todo lo que sin duda puede ser cuando hay noticia una protagonista se sabe que se sienta con la mierda alegra se sabe que se sienta a comer y después al otro día el domingo con la juana diárez a ver en tu cuenta te va a llegar al social de viña va a llegar a ser el curado bueno ya suficiente bueno todo lo que sin duda es el momento de de el momento que vive el momento que de la con y la con y la con y capel y bueno claramente todo lo que yo después de gran hermano y su posible llegada y su posible llegada al jurado del festival hasta ahora no se ha dicho nada y yo creo que hasta ahora ningún y bueno qué pasa con el material tu día el material las primicias hasta ahora también no se ha contado nada pero qué puede pasar pero que puede ser puede ser hasta ahora bueno a veces que están atentos a ver qué dice pero hasta ahora no han dicho nada a todo lo que el futuro de con y capel y todo lo que puede ser su llegada al jurado que sería lindo estar ahí con priscila barca con el chavito con la con y santamaría o o qué figuras demás y donde ayer ayer hablamos del plato que se podría repetir alguno ayer dijimos del ex web buen salida con todo respeto al chiste que hicimos recién bueno bueno a todo lo que sin duda también podría ser una carta para repetir en el jurado y también puede ser también gonzalo valenzuela estamos la fama que ha tenido después de la tele todo por el tema del matrimonio con kika silva y todo lo que puede ser también esta figura y que su con su pareja los dos que estarían también el jurado efectivo bueno veremos qué puede pasar a todo esto a todo lo que hay que recordar que esto está en radio corazón en la radio que la radio que todo escuchando como se ha decaído la regulación pero bueno pero como la radio como hace 15 años con la utilizadora y potencia total hoy no es así lo que escucha los colectivos a los comunistas pero bueno pero todo lo que sería todo lo que dice esta figura que sin duda va a estar en el festival de viña y también va a estar y también otras figuras así que bueno veremos qué pasa todo lo que puede ser el futuro de esta figura y todo lo que puede ser y los próximos días claramente veremos si veremos si llegará más si veremos cómo será el paso del jurado bueno veremos cómo estará para el 2024 y todo lo que puede ser en una carta para hacer el jurado del festival bueno sólo que apuntar todo lo que comentamos acá en nuestro canal del turno de su padre farías aguilar a todo lo que es el festival de viña todo lo que estamos comentando en este 21 de diciembre esperando la noche buena navidad y espero que se suscriba al canal este fin de año junto a ustedes ignacio patricio maría guilar para que se suscriba al canal para estar al tanto más vídeos junto a ustedes y también ignacio para interés fútbol algo más y también en la radio televisión con más información junto a ustedes y vídeos en este 21 de diciembre del 2003 hay también y pica chile 118 1931 con toda la y pica para usted